Sí, ahorita, ahorita, ahorita ya estoy grabando nuevamente No sé cómo irá a quedar este video Va a quedar cortado Porque la maestra apagó la computadora Ay no Ni modo Ahí cuando lo vayan a ver en la playlist Van a ver parte 1 y parte 2 Pero por conectar el cargador Le presioné aquí Como a un ladito tiene el botón Y se apagó Anyway, right So déjenme cargar otra vez aquí Porque ya había abierto la lista de asistencia Y todo, ya lo tengo aquí listo Pero se cerró todo Pero esto es muy rápido Bien, igual ahorita todavía Yo se les acaba de ingresar Ahí vienen entrando Entonces le damos tiempo para los que se van Se van uniendo, ok Igual, sí, aquí donde yo estoy Está lloviendo Y creo que se está viniendo un poco más intensa la lluvia Entonces eso hace que Que pues sí Este, esto me tarde un poquito más Déjenme ver por acá La asistencia Y déjenme ver aquí algo también Que Que barbaridad Una grabación ¿Dónde está? 25 es ahora, ¿verdad? 25 de julio Y aquí está Bien Hoy sí Acá tengo la lista de asistencia Solo déjenme buscar el listado nuestro De 9 a 10 Bien Voy a pasar asistencia Uy, ya me convertí en un fantasma Ay no Qué terrible esto Y ustedes no me dicen nada Mírenme Como que soy No sé por qué Esto me pone así Sí Sí, miren Está bien Pero es que como que le da alguna sombra Aquí a la cámara No sé Y cuando le pega la sombra Me pone negra Bien Voy a pasar asistencia Rápidamente Y voy a dar los porcentajes Ok Mandaron allí el grupo de WhatsApp No sé si se fijaron El día de ahora Mandaron este Un recordatorio Que necesitan que terminemos La plataforma Entre ahora y mañana Usted puede decir Pero es que es hasta el jueves Sí Pero acuérdese Que vamos a iniciar Un periodo de vacaciones Entonces lo que ellos quieren evitar Es que quede gente pendiente Hasta el regreso de vacaciones Entonces quieren que usted A más tardar el día viernes Usted está recibiendo su diploma Entonces Por eso tratan de terminar la plataforma Entre ahora y mañana Para que el día miércoles Que ellos revisen Usted ya tenga Pues todo terminado Y le puedan enviar su certificado El día viernes Bien Voy a pasar asistencia En este momento Me indica por favor Si está presente Agustín Alexander Perfect Nice Aida Marisol Perfect Thank you Aida Then we have Brenda Adriana Perfect Nice Celia Verónica Celia Verónica No está Claudia Beatriz Present Present Nice Then we have Claudia Jocelyn Claudia Jocelyn No está Daniela Ausencia Edwin Ernesto Edwin Ernesto Present Thank you Sorry que se le escucha Un poco lejos Elisa Arely Thank you Eric Daniel Nice Flor Elizabeth Flor Elizabeth No Francisco Javier Present Teacher Thank you Francisco Gabriela Elizabeth Gabriela Elizabeth No está Gedeon Isaac Gedeon Me pareció Verlo Jacqueline Aide Present Nice Jennifer Rachel Present Thank you José Edgardo Present Teacher Thank you José Roberto Present Nice Juan Carlos Present Thank you Carla Liliana Present Teacher Thank you And that's it So Al final vamos a validar Bien Hi teacher Sorry que me tardé ahora Porque este No me dejaba Me tocó descargar otra vez La aplicación Me está dando problemas Mi teléfono Ok Ya vamos a verificar La asistencia Voy a mencionar Rápidamente El porcentaje De asistencia Y voy a mencionar También O voy a validar El porcentaje Que usted tiene De plataforma Yo puedo ver Acá El progreso De cada uno De ustedes Entonces Vamos a ver eso Antes de iniciar Vamos a tomar Estos minutos Porque es importante Que terminemos La plataforma Porque si usted No la ha terminado O no ha trabajado Pues Usted sabe Que el pase Al siguiente módulo Es Trabajo de plataforma Y asistencia En un 80% Como mínimo Voy a mencionar El porcentaje Que usted tiene Hasta el día Viernes El día de ahora Se va a sumar Y va a aparecer Mañana Esto va Digamos Un día Atrás Entonces El día jueves O sea Nuestro jueves Es el viernes Voy a mencionar Lo que usted ha logrado Hasta ese día Tome en cuenta Que el porcentaje Mayor La nota Digamos De asistencia Mayor Hasta el día Jueves Es del 75% Los que tienen El 75% Y se conecten En la clase Hoy Prácticamente Mañana Van a estar En el 80% Que es el que se necesita Para pasar Ok Entonces Voy a decir Su nombre Y lo que usted Tiene Si usted tiene Menos del 75% Porque ha faltado O no se ha conectado Los 60 minutos Completos Sino que se ha conectado Tarde O se ha salido De la reunión Por A o B Motivo Bien Agustín Alexander Tiene 66.46% Aida Marisol Excelente 75% Brenda Adriana Tiene 68.23% Celia Verónica Tiene 61.88% Claudia Beatriz Tiene 68.74% Claudia Jocelyn Tiene 74.79% Daniela Glory Bell Tiene 73.13% Edwin Ernesto 68.54% Eliza Arely 71.88% Eric Daniel 74.90% Flor Elizabeth 68.23% Francisco Javier 74.90% Gabriela Elizabeth 66.15% Gedeon 61.67% Jacqueline Aide 74.38% Jennifer Rachel 71.35% José Edgardo 58.33% José Roberto 75% Juan Carlos Orellana 53.65% Y Carla Liliana 75% Bien Ese es Diga No sé si puede volver a repetir el mío Aunque Su nombre Agustín Agustín Alexander 66.46% Gracias Bien Recuerde que Esto yo se lo dije desde el primer día de clase ¿Ok? Usted puede entrar a decir presente O se puede conectar los últimos cinco segundos de la clase a decir presente Y la asistencia usted la va a tener Pero este porcentaje que yo acabo de dar es de minutos conectados Usted tiene 60 minutos al día para conectarse porque es una hora de clase Pero si usted no se conecta a los 60 minutos O sea lo que usted dure dentro de esta reunión son los minutos que se le van a ir sumando A su porcentaje de asistencia Si usted Ha llegado tarde Se ha salido antes Lo que sea Obviamente por eso no tiene el 75% O si alguien ha faltado pues aún más Esto quiere decir que Muchos van a llegar ahora al 80% Con esto no quiero decir Ah como ya llegué al 80% Ya trabajé en la plataforma Ya mañana ya no me conecto Ya no vengo No Usted siempre tiene que asistir aunque ya tenga el 80% Y ahora que pasa con las personas que van así como que un poquito bajos En ese porcentaje pues no dejen de conectarse a las tres sesiones más que hacen falta Y conectarse a la hora completa para que al final le sume esos minutos valiosos Y usted pueda llegar el día jueves a la medianoche a un 80% Porque si no logra ese 80% pues ahí prácticamente ahí queda fuera Bien Voy a ver ahora acá el porcentaje de plataforma Quiero ver cómo estamos a nivel general con plataforma Yo creo que estamos bien pero No está de más que me dé una revisada acá Déjenme ver algo aquí Bien Quiero ver Veo bastante avanzado Voy a mencionar nada más a las personas que no estén en el porcentaje deseado Vamos a ver Agustín Alexander Solo el examen final le hace falta a usted, ¿correcto? Sí, así es Ok Mañana o hoy continúa Muy bien Ya solamente eso me le hace falta para llegar al mínimo Beatriz del Rosario está acá No, Beatriz, yo creo que Ella al final creo que ya se retiró Claudia Beatriz Claudia Beatriz dice aquí nada más Le falta pero no sé si está conectada Luego tenemos aquí a Gabriela Elizabeth Gabriela Elizabeth Ah bueno, no, pero le hace falta el examen final Y le hace falta la sección 5 Sí, pero como yo tenía entendido de que esta semana íbamos a terminar y lo íbamos a hacer, ¿verdad? Pero ahí nos pusieron en el grupo que tenemos ahora y mañana para entregar todo, ¿verdad? Entonces hoy lo voy a hacer Porque como yo tengo otro grupo de marketing digital también, entonces tengo tareas de allá y tareas de aquí Ok Sí, pero ahora Como les digo es por la vacación que ellos están apresurando prácticamente un día antes Porque nos habían dicho jueves, ¿verdad? A la medianoche Pero para que usted no quede pendiente con su certificado durante la semana de vacación que inicie el lunes Por eso ellos quieren adelantar para que el viernes ustedes reciban su diploma Y puedan ya estar cuando vengamos de vacaciones en el siguiente módulo, ¿ok? Pero sí, es poco lo que le hace falta, Gabriela Eh, veamos si hay alguien más Jorge Antonio, ya no está, ¿verdad? Jorge Antonio Figueroa, le han puesto ahí Jorge Y veamos si hay alguna alma más Juan Carlos Orellana Me siento Juan Carlos Orellana está acá Sí, aquí estoy Sorry que estoy hablando en mute Le hace falta igual el examen final Pero eso pues considero que lo termino Ok, sí, está bien Los demás, o sea, si no los he mencionado es porque usted ya Ya tiene el 80% Y la gran mayoría pues tienen incluso más Tienen el 100% de plataforma Entonces ahí prácticamente estamos bastante bien So, vamos a terminar esta parte que tenemos de la sección 4 Para quedarnos nada más con la sección 5 Déjenme compartir pantalla en este momento Estamos Bien, eh, sí logran ver mi pantalla, right? Ok, so, present continuous Mire, entramos a algo nuevo Ya habían escuchado ustedes anteriormente el present continuous Yes ¿Qué han escuchado? ¿Qué recuerdan? ¿Qué saben del present continuous? Es una opción de momento lo que estoy haciendo Muy bien, ok, so El presente continuo es un tiempo gramatical Así como el verbo to be Así como el presente simple Permítanme un segundo Mi niño Mi niño Si le gusta meterse al closet Ahí está metido Ay, no ¿Qué les puedo decir? Parte del espectáculo Para que ustedes no se duerman La diversión Bien Volvamos acá Sorry, ahí que Present continuous, right? Present continuous Presente continuo Les voy a compartir No sé si alguien Ha escrito en el grupo Recientemente Quiero ver Creo que no Pero aquí está Bien Eh, mire El presente continuo Es un tiempo gramatical Que yo lo voy a utilizar Cuando Quiero expresar algo Que está pasando En el momento Ok El verbo to be Dijimos que era Ser o estar ¿Verdad? Yo soy Yo estoy Porque lo hemos visto De momento Solo en la forma Presente Pero el verbo to be También está en pasado Que eso lo vamos a ver Después Yo fui Yo estuve Ok El famoso Wasn't where Pero eso lo va a ver Usted después Ok Ahorita con que usted Tenga claro El presente El verbo to be Presente Estamos bien Y Iniciamos a ver El presente continuo Ok El presente continuo It's the famous I-N-G Es bien conocido Y famoso Decir que es el tiempo Del I-N-G No sé si ya lo han Escuchado así El tiempo del I-N-G Es el famoso I-N-G Present Continuous Fíjense bien Cuando yo voy a usar El presente continuo Cuando yo expreso La acción Y yo lo estoy haciendo Y expresando Al mismo tiempo Ok So imagínense Ahorita estamos En la clase Usted me puede decir I'm learning English Right now Ok Y si usted está Aprendiendo inglés En este momento Entonces ahí Estamos haciendo uso Del presente continuo Por ejemplo Usted estuviera No sé Comiendo Ahorita Ahí usted estuviera Comiendo Y yo le hablo Y usted me dice No es que mire Yo estoy comiendo Entonces Usted me va a decir I'm eating Right now Ok I'm eating Right now Y es una acción Que yo puedo ver Que si es cierto Usted la está haciendo Usted Digamos que usted Se está bañando Ahorita Imagínese Usted me va a decir I'm taking a shower Right now Me estoy bañando Usted está Escribiendo Un ejemplo Estuviera escribiendo Ahorita Usted me va a decir I'm writing Right now So estoy escribiendo Ahorita Al igual que en el verbo To be Usted se tiene que aprender La fórmula Del presente continuo En esa imagen Que les mandé Al final Está Mire si yo quiero decir Una oración Positiva Negativa O pregunta En el presente continuo Yo voy a poner Para una oración Positiva El sujeto El verbo To be El verbo Más el ing Más el complemento Ejemplo He is Playing Mire Él está jugando Es decir Que ahorita Está jugando Luego Tenemos una Negative sentence Para una oración Negativa Yo necesito El subject The verb Be Plus Not Plus The verb Plus The ing Ok Ahí está la fórmula Eso es lo que usted debe De recordar Para formular Sus Oraciones Mire He is Not Playing Ok He is Not Playing Ahí está Negativa Y para la Pregunta Mire Verbo To be Más el verbo I'm sorry Más el sujeto Más el verbo Más ing Más el signo De pregunta Is he Playing Ahí está Mire El ing Pregunta Is he Playing Está él Jugando Ok So Acá El manual Nos lo pone De una forma Bien simple Mire I am Esto ya usted Ya sabe Right Que es lo mismo Contraído Este sería Positivo Negativo Ok So Conjunctions Ok Acá la Conjunction Es el Am Y el Bad Son como Palabras De enlace Palabras que unen Una idea Con la otra Bien Bien Eh Vuelvo a repetir Una vez más Para que esto le quede Claro Mañana Le vamos a preguntar A cualquiera De ustedes Eh Que es el presente Continuo Repito El presente Continuo Es un tiempo Gramatical Ok Es un tiempo Gramatical Que Se usa Para expresar Una idea Una acción Que está Pasando En el momento En el que yo Estoy hablando ¿Verdad? Usted está Bailando Ahorita Usted me dice Mire Estoy Bailando En este Instante So I'm Dancing Este Tiempo Es el famoso Tiempo Conocido Como el ING Form El tiempo Del ING ¿Por qué? Porque los Verbos Los Verbos Casi Siempre Van a Terminar Con ING Ok Con ING El ING Es lo que denota Que la Acción Está Pasando Ok No sé Si estamos Bien En esa Parte No sé Si queda Más o Menos Claro Esto del Present Continuous Estamos Bien Bien Entonces Recuerde El ING Ahí le acabo De mandar Unas Las Fórmulas De cómo Usted va a Usar El ING Y Le he Mandado También Ejemplos Afirmativos Negativos Preguntas Y Respuestas Ok Ahí está La Fórmula Con Ejemplos Ok Y Algo Que usted Tiene Que Saber Lo siento Que siento Que estoy Hablando Un poco Más Fuerte Pero Se ha Venido Un poco Fuerte La Lluvia Por si Escuchen Así Al fondo Más Adelante Mañana Les voy A mostrar La regla De los ING Porque Ahorita Yo le estoy Diciendo Que el Verbo Va a Terminar Con Una ING ING Pero No es Tanto Así Que yo Le voy A meter El ING A todos Los Verbos Así Como Que a Lo Loco Ok Espere Me voy A cerrar Por acá La ventana Porque No Escucho Bien Sorry Aida Marisol No sé Si tiene Usted Una Pregunta Hola Me escucha Ahora Si Aida Dígame Ok En Uno de Los Ejercicios Aparece La escritura De Yo estoy Nadando Y Hacemos Un cambio ¿Verdad? Esa regla Más o menos No sé Si la vamos A ver Ahorita Porque Si se Ve Se Cambia Swimming Hay La escritura En sí Nadar Es 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 corta Y se hace Como un poquito Más larga Sí Correcto Eso es lo que Vamos a verlo Mañana Más a detalle Ahí en una de las Imágenes Que he mandado Está esa Explicación De Las terminaciones ¿Verdad? En este módulo Usted ha visto El verbo To be Y usted tuvo Que aprender El am Is Are Correcto Entonces Ahora Con el presente Continuo Usted tiene que Aprender La terminación De los verbos Alguien dice Ay Es bien fácil Ese tiempo Gramatical Porque a todo Le pones Inge 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 Y no es así No es que yo A todos los verbos Le voy a meter La ing A lo loco Hay una fórmula Hay una regla Para la conversión De los verbos A el presente Continuo Mañana yo les voy A mostrar Esa Esa fórmula Ok Pero de momento Usted tenga El presente Que El presente Continuo Es el tiempo Gramatical Que yo voy A utilizar Cuando Yo digo Lo que estoy Haciendo En el momento Ok Por ejemplo Ahorita Está lloviendo Ok Usted me está diciendo Mire Está lloviendo Ahorita Mismo Está lloviendo Entonces Ahí uso It's raining Ok It's raining Si usted me quiere decir Ya llovió Eso ya pasó Ok El tiempo pasado Que eso lo va a ver Usted más adelante En este caso Hemos visto Nada más El presente Continuo Y el verbo To be Ok Entonces En este caso Mañana vemos Bien Aida Esto de las Fórmulas Ok Pero sí Tenga presente Que este es El tiempo De Lo que yo estoy Haciendo En el momento Imagínese Que usted vaya Caminando Para el trabajo Y alguien Le llama Usted Usted no dice Yo ayer Caminé Para el No dice así ¿Verdad? Usted dice Ahorita voy Caminando Para llegar Al trabajo Entonces es algo Que usted Va haciendo Al momento Del que está Hablando Ok Ahí viene El ing Y ya sabemos La fórmula ¿Verdad? Ya vimos ahí La fórmula Cómo yo voy A crear Una oración Positiva Una oración Negativa O cómo voy A formular La pregunta Bien Vamos a ver Si logramos Completar esto It says Exercise 8 Complete This sentence Then compare With a partner Hay que completar Estas oraciones Y luego Comparar Con la de los Compañeros Bien Vamos a ver Si lo logramos Hacer Deje ver No sé Si logran Ver acá Usted tiene Que poner El presente Continuo Déjenme Tomo Una Captura Y lo siento Si no me Escuchan Bien Pero Aquí Este vino Fuerte La lluvia Bien Voy a mandar Esto Al grupo Y vamos A crear Rapidito Así Rapidito Este Donde Está El grupo Varios Ahí están Reportando Problemas De Inter Creo Que en Varias Zonas Está Lloviendo Un poco Fuerte Los apagones Que se están Dando Así Cortos Que se Vaya El internet Porque Por ratito Ya me Quede Que no Le Escucho Si Yo Sé Bien Dejen Ver Por acá Dejen Ver Por acá En el Chat Se Vino Fuerte La Lluvia Bien Hay Esas Imágenes Que Acabo De Compartir Vamos A ver Si Logramos Hacer Los Grupos Así Rapidito Unos Cuatro Grupos Nada Más Para que Completemos Esa Parte Tenemos Que hacer Uso De El Presente Continuo Ok Presente Continuo Eso es Lo que Usted Tiene Que Utilizar Ahí Tienen La Primera Conversión Bueno El Primer Parrafito Que Es Como El Ejemplo Right So No Sé Si Estamos Bien Con La Indicación Lo Que Tenemos Que Hacer Hola Hola No 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 Vamos a repetir Una vez Más Ahí En el Grupo De Whatsapp He Mandado Dos Capturas Dos Imágenes Esas Oraciones O Esas Pequillas Las mini conversaciones las tenemos que completar con el present continuous, ok. Es decir que usted debe de seguir la fórmula que yo le acabo de dar a usted ahí en el grupo de WhatsApp, si es oración positiva, si es negativa o si es pregunta, colocando los verbos con la terminación ing. No sé si estamos bien ahí. Bien, vamos a hacer los grupitos e intentemos entre todos completar esas conversacioncitas, parrafitos que están ahí, usando el ing, los verbos con ing. Gracias. 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 Hola. Hola, hola. A mi me sacó. Ok. Ahorita. Permítame, Aida. La vamos a incluir nuevamente, es que creo que a varios les está fallando. Si yo... Sí, cuánto. Falde. una capa de abrigo no sé cómo dijo ella en la primera en la de Phil o en la segunda bueno en las dos creo que es posesivo porque dice que está está lloviendo reining es lluvia ¿qué es reining? reining sí lloviendo pero I'm waiting a rain pot creo que sería pero estoy usando ah no ahí es no